Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 21 y... Perdón, temporada de Dios. Es la primera guerra que no vi y nos enfrentamos a For Loki. Así es, For Loki es el primer enemigo en el que nos enfrentamos esta temporada. Y pues en la primera pelea nos tocó darle a la línea 9. Nos tocó compartir línea con nuestro compañero Monster. Y en la primera pelea me tocaba darle a este Havok en rango 5 nada más de 5 estrellas. Y pues lo que estaba yo tratando de procurar aquí es tratar de no golpearlo. Cuando tiene su desventaja de incineración. Que cuando lo golpea se causa esa desventaja. Entonces yo siempre traté de atacarlo cuando tenía el de envenenamiento. Porque pues ustedes saben que Warlock es inmune a veneno y hemorragio. Y bueno, congelación. Pero bueno, al final mi especial 2, el último golpe, pues sí le aplicó cuando tenía su carga de incineración. Y me aplicó una desventaja de incineración que al final no fue mucho daño, sinceramente. Y pues, sinceramente, yo pensé que esta pelea iba a ser un poco más difícil. Nunca le había dado a este Havok con Warlock en este nodo. Yo siempre mayormente utilizamos a Quake. Pero por las peleas que yo tenía en esta guerra que eran muy importantes. No podía llevar a Quake. Tenía que llevar 3 luchadores completamente distintos. Y pues ahora en la segunda sección me tocaba darle a este Sasquatch. Y utilicé lo que es un potenciador de una barra de poder. Porque en las siguientes peleas también tenía que darle... Bueno, el potenciador de una barra de poder me beneficiaba bastante. Entonces, pues sí, al final ustedes saben que Magic es una muy buena opción para darle a Sasquatch en este nodo. Porque Magic se beneficia mucho del nodo local. Que dependiendo del poder que tú hagas, recuperas cierto porcentaje de poder de vuelta. Aparte del poder que roba Magic al hacer su especial número 2. Pues, sinceramente, fue muy fácil una vez bloqueándole el poder a Sasquatch. Es muy fácil. Solamente lo que tengo que tener cuidado es cuando active su ira de Tanarak. Que justo lo consiguió Sasquatch antes de morir. Pero hizo su gancho, activó el imparable. Esperé que se quitara el imparable. Te da tiempo, todavía después de que se hace su gancho, de contraatacarlo. Y pues bueno, no tuve ningún problema tampoco. Ahora me tocaba darle, amigo, a esta pelea de Modok. Modok puede complicarse porque es un luchador que se beneficia por el nodo global también de Stubborn. Y pues que creen, no lleve sinergia de próxima mina. Y entonces, como se pudieron percatar ahí. Sí, conseguí la misión de golpe certero. Pero no conseguí la misión en sí. Conseguí el daño, pero aún así fue suficiente para poder bajar a ese Modok. Y dije, ok, Pepa, apúrale, apúrale que se expira tu potenciador de una barra de poder. Y órale. ¿Por qué? Porque me tocaba darle de nuevo ahora a este Dragon Man con Magic. Ahora tenía suicidas al full, pero no hay problema. Ya era la última pelea que iba a utilizar a Magic. Así que no iba a tener ningún problema, sinceramente. Se me complicó un poco. Porque, desgraciadamente, el Dragon Man no quería utilizar poderes al primero, al principio. Pero, pues bueno, al final se complicó un poquito. Pero logramos bloquearle poderes al Dragon Man. Y ahora, aprovechando que podía aturdirlo. Porque el nodo de retraturdimiento aquí dura creo que 15, 20 segundos. Y le da un pequeño refresh. Y pues tuve todo el tiempo posible para poder bajarme a ese Dragon Man sin ningún problema. Porque, pues, el potenciador de una barra de poder, amigos, ayuda bastante, pero bastante para que facilite las peleas. Sobre todo esas peleas difíciles que el Camino 9 es de los caminos más difíciles en toda la guerra. Y pues ahora me tocaba darle a esta mole, amigos. Y si se fijaron bien, pues, le estoy dando con el nodo enlazado del Camino 8. Porque, pues, como ya se los he mencionado, el Camino 8 enlaza un nodo en específico que es el Rico se vuelve más rico. En inglés es Rich Get Richer, algo así. Entonces, aquí la cagué, me logró alcanzar el primer joder. Pero, pues, bueno, les decía, en sí, ese nodo beneficia mucho a Warlock. Porque, dependiendo de las ventajas que tú tengas en tu luchador, pues, el que tenga más ventajas en la pelea va consiguiendo un poder a raudales infinito hasta que el otro consiga más ventajas que tú. Entonces, como siempre voy a tener la ventaja de robustez activa, si se fijan bien, yo tengo una ventaja de poder a raudales que no se ve. Pero, si se fijan, estoy ganando poder constantemente gracias a esa ventaja de robustez. Y eso hace que la pelea, sinceramente, sea muy fácil de controlar, sobre todo contra la Mole. Y, pues, Warlock es una muy buena opción porque puedes hacerle gancho para quitarle las cargas de roca. Y, aparte, también tienes que tener en cuenta que cuando vayas a utilizar tu Especial 3, el escudo de protección de la Mole no debe de estar activa. Para que así puedas hacerle el máximo daño posible. Y, pues, hasta me estoy curando. A pesar de que, pues, ustedes vieron que al principio la cagué, amigos. Al final estoy curándome también. Y no estoy teniendo ningún problema en esta pelea. Ya lo tenemos como al 30% de vida aproximadamente. Y ya está a punto de morir. Ese Especial 3 que le tiramos le quitó casi la mitad de toda su vida. Activó el escudo de protección. Pero, pues, ahora sí ya entró al modo de asesino. Y aquí, amigos, uff. No debía haber tirado ese Especial 2. Pero, afortunadamente, ya estaba casi muerto la Mole. Así que, pues, al final, una pequeña lección para mí. Pepe, no te desesperes. Y, pues, bueno, ahora sí me tocaba darle a la última pelea que me tocaba en esta guerra. Fueron pocas peleas, sinceramente, pero fueron peleas difíciles. Son peleas claves que luego se pueden complicar. Y, pues, aquí nada más estoy esperando a que consiga su rabia. Esperar a que se acabe el imparable del Weapon X. Y ahora sí, atacarlo. Ustedes saben que, aunque él active su gancho. Cuando él activa su gancho, te da tiempo suficiente para poder atacarlo. Aunque active imparable, ¿ok? Entonces, de aquí lo que hice, apenas conseguí el Especial 2, como tenía el potenciador tecnológico activo. Pues, esperé a que me atacara de nuevo. No es un luchador, estuvo ordenada. Y, pues, eso, amigos. Eso fue todo. Toda la participación de mi guerra. Fueron pocas peleas, pero muy, muy interesantes, sinceramente. Una disculpa por traer el video hasta ahorita, amigos. Pero, como ustedes saben, estoy de viaje. Entonces, no tengo las herramientas ni el tiempo suficiente como para hacer el video. Pero, pues, se los traigo un poco tarde. Pero, pues, aquí está, amigos. Al final, terminamos ganando esta guerra. Morimos bastantes veces. Es más de las que imaginé para comenzar esta temporada. Pero, pues, no. Es la primera guerra. Todos se están metiendo ganas. Nuevamente, igual, amigos. Una disculpa por el audio. Y, pues, sí. Y ahora sí, amigos. ¿Qué creen? ¿Que me había olvidado? Pues, no. Esta nueva sección se va a abrir. Si ustedes me ven en Twitch, siempre tenemos una opción para que tú puedas pedir saluditos en los próximos videos de los que vaya yo a subir aquí en el canal. Así que, no se lo pierdan. Y, pues, primero comencemos con Jess. Dice, hola, guapísimo. Dice, saludos para ti. Saludos para ti, Jess. Yo bajo o B. Muchas gracias por seguirme en Twitch. También saludos para el Sammy P2033. Dice, saludos para mí. Un saludo para ti, bro. Al Helios Olache. También, 2205. Saludos para mí también. Saludos para ti también, bro. Muchas gracias a todos ustedes por seguirme. Alexis, guión bajo, TLY6. Saldré en el primer video de guerra. Saliste, bro. Deo dice, saludos, Deo. Mi rey, dice. Nadie insultos, por favor. Saludos, Deo. Se te extraña. Regresa el juego, por favor. Estianis. Quiero mis saludos. Tienes tu saludo, amiguita. Brian07, Suira. Yo también quiero mis saluditos. También para ti tu saludito, bro. Naya Albertano. Naya Albertano. Te amo, Pepe. Yo te amo a ti, bro. Ebra2003. Mándame un besito en mi quesito. Un besito en tu quesito. Noventa y cuatro, lucar. Quiero mi saludo personalizado. Pero, pues, ahí están los saludos para todos ustedes, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por seguirme. Y, pues, eso es un agradecimiento a todos ustedes. Ya saben que, si quieren su saludito, pues, entren a Twitch. Hay una opción para poder pedir saludos. Y, pues, sí, amigos. Esto ha sido todo por el video. Ya saben que, si les gustó, pueden dejar su like. Suscribirse si no se han suscrito. Y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y, una disculpa por no poner la cámara. Pero, me es imposible en este momento. Así que, pues, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye.